Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción. Les viviremos por siempre agradecidos, por permitirnos su apreciada atención. Queremos aprovechar estos momentos, Bertín y Lalo les dirán lo que pasó. Unas personas al dueño contrataron, para que a más amoros fueran a tocar. Nos engañaron porque es lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar. Más de 300 kilos de marihuana, que a muy buen precio se las iban a pagar. Sin contratiempo pasamos los retenes, nos permitió la PGR continuar. Pero un poco antes de llegar a Matamoros, nos manejó el alto una patrulla federal. Nos preguntaron que era lo que transportábamos, les contestamos que era equipo musical. Por los papeles del camión le preguntaron, al conductor y muy nervioso contestó. Miren mi jefe, no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación. Por sospechosos los llevamos detenidos, vamos a hacerles minuciosa revisión. El comandante de la federal nos dijo, con 20 mil dólares los puedo dejar ir. Si nos tuviéramos nunca se los daríamos, nuestra inocencia nos marca un buen porvenir. Nos encerraron sin tener ninguna culpa, Dios es testigo y él no podemos mentir. La corrupción en el gobierno mexicano, la saborean como si fuera un buen mar. Si eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagroso para ellos serás. Y si no tienes dinero para comprarlos, te martirizan y a la cárcel vas a dar. Y aquí termina, señores, nuestro cantar. Mi vida te hubiera dado. De verlo querido así, mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo contigo a ti. Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer. Pasando siempre amorosos, que se llenan y de cosas, entre caricias mi piel. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor con cerillazos que de pronto se apagó. Amor, si tú la quisiste. La debes te perdonar. Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste. No la vuelvas a buscar, no la vuelvas a buscar. Amor con amor se paga. El mío le pagaron mal. Regresa tu amor a mi alma. No pierdas por Dios. No pierdas por Dios la calma y vuelvas a comenzar. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor con cerillazos que de pronto se apagó. En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban. Las once y media en un reloj tal vez sería, los aleteos de un sesón se les quedaba. A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme. Yo sin saber que ella en su pecho había escondido, el ayupón de una serpiente para herirme. A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza. Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo. En esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada y alevando tu castigo. Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti. Cariño santo, el amor nunca se vende. Tampoco se anda alquilando, si a ti te lo prometí, aquí te lo estoy guardando. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar, porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. En mi vida está tu vida, mi amor en tu corazón. Me ven tus ojos, me ven tus ojos, en tu boca azucarada. Están todos mis ojos, mi vida mía quiero vivir en tus brazos cariñosos. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar, porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. Andan diciendo que soy ferrido, no soy cumplido con mi deber. Nada me importa lo que critiquen, yo seguiré con mi proceder. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque comprendo que no es así. Toda esa gente que sabe tanto, cuiden lo suyo y déjenme a mí. Gente en bostera, levanta falso, no más para tener que platicar. En esta vida todo se paga, y de estas cosas se han de acordar. Yo estoy muy libre viviendo en Teja, por los quereres voy a brindar. Porque me gustan dos o tres mujeres, y si es posible dos o tres más. Gente en bostera, levanta falso, no más para tener que platicar. En esta vida todo se paga, y de estas cosas se han de acordar. Claro, claro mis amigos, ahí dejamos el tema con cariño para ustedes. Vamos a ver un saludo para los Medina de la Nona, para ellos, para todos los amigos ahí presentes. Pues hombre, por ahí nos peden un corrido. Mi retrato no tiene la culpa del coraje. ¿Qué sientes por mí? ¿Qué sientes por mí? Me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber mal de mí. Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar. No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar. Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti. No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí. Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva le pueda decir. Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir. Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar. No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar. Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti. No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí. Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva les pueda decir. Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir. Mi retrato no tiene la culpa. Mi retrato no tiene la culpa. ¡Vaya amigo Clemente! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo y me eches mentira. Corre que vas a quedarte en la calle, tirado y perdida, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio. Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo muy contento. Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. ¡Ai! 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 ¡No más amigo Carlito Hernández! ¡Escuche esta melodía! De parte de su esposa, la señora Blanquita No es que tenga odio contigo Y quiera desearte, ya es tu mala suerte Pero si viviré agradecido, si en estos momentos te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento No llores Pa' que nada me dame yo a ti llorar Por mis dolores No llores Si tú eres feliz como yo creí No te demores Ahora Si la amiga ya no le da tanto a toda esa gente que habla mal de mí Si lo haces todo es por el vida, me ves por la calle pasar a venir Si la amiga llega hasta tu casa con tantos de cosas muy malas de mí Si le quieras ya por todo, te llevo otra vez Que te vuelva a decir Si le quieras ya por todo, te llevo otra vez Que te vuelva a decir Si llegara con el cuento que más engañado, ¿qué vas a decir? Dile que gracias por todo, te llevo otra vez Que te vuelva a decir Si llegara con el cuento que más engañado, te llevo otra vez Si llegara sorprendente con alguna chica, te vas a decir Solo que te quiero mucho, te llevo por tu amor Que te lo haces todo, te llevo otra vez Que te llevo otra vez Cuando se pierde un amor, ya no voy a lamentar Suerte que mira sufriendo, machuete que mira llorando Que todo el amor va a pensar Busca otro amor, y no llores por ese amor que mal te guardó Busca otro amor, que alivies tu alma y que cambie todo tu sufrimiento No llores más, y esa que ya no es muy feliz que va de mi vida No llores más, Busca otro amor, y ya verás que pronto se olvida Todos los besos que me has regalado, que eres sildarita, me salen pesares Toda la noche me pasó soñando con esa dulzura que tiene en tu alma Chaparrita mira como sufro, siempre este sueño está juntamente ichico, pere ya tengo a mi elbo jardán entre chiquitos que quieren de mi El laberito que me reconoce con tu namesas y tonotrito lo tengo guardado De los problemas chantayaré en mi casa pero eso no importa, recuérdalo de花 El laberito que me reconoce con tu namesas y tonotrito lo tengo guardado De los problemas chantayaré en mi casa pero eso no importa, recuérdalo de花 Todo va a ser un sueño, tú lo dijiste, quita hola un día Todo va a ser un sueño, tú lo dijiste, quita hola un día No pude complacerte, tú no te quites, mujer ser mía No pude complacerte, tú no te quites, mujer ser mía La madrugada que ella nunca jamás la podré olvidar La madrugada que ella nunca jamás la podré olvidar Seguro de febrero ingrato, la entrega no me quites llegar Seguro de febrero ingrato, la entrega no me quites llegar Si quieres volver a hablar conmigo, tienes teléfono y dirección Y sabes dejar de tu llamada, te daré buena contestación Como me dices donde nos vemos, ahí estaré sin falta de amor Como me dices donde nos vemos, ahí estaré sin falta de amor Y así goza la familia Gómez Garría ¡Vaya! 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 En el área femenil hay mujeres muy hermosas ¡Vaya! Y solamente los capos de ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines los complacen por las drogas ¡Vaya! 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 La bienvenida de la bienvenida de un preso! La asignan los capataces de dos mil a mil quinientos dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho para que no te trasladen porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales se dice que hay más malditos yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas encargadas del cerezo siempre me porte muy bien Nunca les falte al respeto ojalá y que me recuerde cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido de mis compañeros presos Y sigue y sigue para todos ustedes desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco, Guerrero, 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 Guerrero Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve ni yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Sin ti Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Y con mucho cariño ya para la familia Ríos ¡Presente sí señor! Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo Te deseo Que seas feliz Te deseo Te deseo Timo 주 voy a querer también una vez que me voy a llenar te digo, Vicente, es bueno pa' bailar, tu faden que viene, es bueno pa' gozar te digo, Vicente, es bueno pa' bailar, tu faden que viene, es bueno pa' gozar Música Cuando tú en el merengue, el mambo y el plato, vaya a ser el docente, en medio del tramo, te dijo Vicente, es bueno pa' bailar, tu padre tremente, es bueno pa' gozar, te dijo Vicente, es bueno pa' bailar, tu padre tremente, es bueno pa' gozar. Música Música Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la que le acompaña es una preciosa yegua, yo tengo un burrito y no tiene compañera, la que le acompaña es una preciosa yegua. El burro le dice a la yegua condenada, está muy grandota para que sea mi amada, el burro le dice a la yegua condenada, está muy grandota para que sea mi amada. Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y machitos vamos a tener, ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y machitos vamos a tener. Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras, yo soy otoño gris y tu eres primavera, tu llevas en tu ser, pureza de adevera, Música En cambio yo me pierdo con cualquiera, aléjate de mi, yo en nada te convengo, mi mundo de ilusión es todo lo que tengo, y piel en el amor lo traigo de abolengo, rompiendo corazones me entretengo. Música 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 Para un amigo sincero, para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el panteón, Mariano Molina el dulce, hizo famaca en guerrero, Música Música Se distingue como hombre, también entre pistolero, Música 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 Molina se dirigía, a su casa muy confiado, Música Música Un policía federal, marco marcó el acto, Música Le pidió sus documentos, Música Música Que Magiano nos traía, Música Se queda usted detenido y me va a hacer compañía, enseguida dijo el dulce, usted no sabe quién soy. No me importa lo que sea, su carro no se lo doy. El dulce quiso echar mano de lo que siempre traía. Pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía. Agonizando Mariano esas palabras decía. Rafa Sánchez. Acápame de matar o de pensar algún día. El patrullero también de gran valor y elegancia. Por radio hablo a la central, mandarán una ambulancia. Y el dulce fue conducido hasta el puerto de Acapulco. Música Pero iba muy mal herido y salvarlo no se pudo. Música Adiós mi querido amigo. Música Se recuerdan tus victorias. Música No la pudiste ganar, que Dios te guarde en la gloria. Música Música No la pudiste ganar, que Dios te guarde en la gloria. Música 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 Como en aquellos tiempos, de nuestra juventud. Música Música Mi corazón añora, tu corazón de rosa. Música Aún sigo enamorado de mi linda esposa. Música Aún sigo enamorado de mi linda esposa. Música Que Dios te guarde en la gloria. Música Que Dios te guarde en la gloria. Música 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 No te importa mi tristeza, aunque me mire y llorar. Música Hoy te espanta la miseria, y me dices que te vas. Música Música Si es lo que tu deseas, yo te doy la libertad. Música Música Solo se que son tus padres responsables de tu adiós. Música Dicen que debes dejarme porque yo muy pobre soy. Música Música Y como eres tan cobarde, tu destruyes nuestro amor. Música Música Aunque muy pobre es mi casa, se distingue la honra de él. Música 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 Pues que le vamos a hacer Busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer Aunque muy pobre es mi casa, se distingue la honra de él Nunca te ha faltado nada además de mi querer Hoy me dices que te marchas, pues que le vamos a hacer Busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer Busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer Busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer Bien, bien mis amigos, ahí dejamos otro de los temas para ustedes, cariño Presentando cada uno de los temas de Bertín y Lalo, gracias Vamos rápido con el tema del restaurante sexy Dice así La Pagada La Pagada La Pagada La Pagada La Pagada La Pagada Quiero sentirme cerca de ti, quiero sentir tus dulces caricias, quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, yo sin tu amor no puedo vivir Solo que el amarte seque, yo dejaré de quererte Porque tus ojos vivan para siempre y en tus labios está mi querer Y si algún día el destino te ausenta de mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra para esperarte a que tú vuelvas mi adoración Solo que el amarte seque, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre y en tus labios está mi querer Andale pues mis amigos, ahí dejamos a todos ustedes, a todos ustedes mi cariño Hola pues No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo se en tu boca, no la vuelvo a besar Un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Y la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni demoré, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más La historia de siempre, de un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin recordes, sin demores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y sigue, y sigue el movimiento Tengo un hermoso bar, tan linda y tan madrera Por eso, sin la burra de la cantera Tengo un hermoso bar, tan linda y tan madrera Por eso, sin la burra, sacate Cuando vamos de pesca, todos vamos contentos Hoy vamos a pescar, guachinango y flaminco Un hermoso bar, tan linda y tan madrera Algún otro pantado, se pega en el asuero Algunos tropezados se pegan en el suelo Se pegan en el suelo Algunos tropezados se pegan en el suelo Cuando vamos de pesca Todos vamos contentos Hoy vamos a pesca Guayinango y flaminco Cuando vamos de pesca Todos vamos contentos Hoy vamos a pesca Guayinango y flaminco Se pegan en el asuelo Y esta variedad 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 Y top Y top Aunque la gente viva criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo el hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo el hermoso y lindo capital Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi cafetán y tú ya no tienes nada Lo más profundo del corazón, te traigo el mirando y mi canción para mí Yo tengo mi cafetán y tú ya no tienes nada Te traigo el morro, te traigo el murro y la esperanza es el corazón de mi amor Te traigo el morro y la esperanza es el corazón de mi amor Te traigo el morro y la esperanza es el corazón de mi amor Me da un hombre, que no te olvido, te traigo el amor Que no te dé olvidar Yo quiero que no seas tan ingraza y que tú me comprendas para saber que yo Sigo siendo el dueño de tus besos, el dueño de tu vida, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás y que diga no te voy a olvidar Bueno con su brasilla la comentaria del restaurante Ceci con este tema que les enviábamos Julián ¡Yepa! Que no hubiera la dicha que tiene el gallo Que no hubiera la dicha que tiene el gallo De montarle a las gallinas como a caballo mira como le hace Cuando la gallina se echa y el gallo brinca Cuando la gallina se echa y el gallo brinca La cara del copeta y se la retrinca mira como le hace La cara del copeta y se la retrinca mira como le hace Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La linda historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la uvaena Y la joya con un hombre desconocido Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle amanecer Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigo traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Como el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía José Raena vino a buscarlo ya No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi raza Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo Aquí en Raimundo y José no podían nada ver Hasta el lunes como a la hora de la tarde Supongo el mundo que lo pueda coser Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Y se fue Raimundo a donde dijeron que estaba muy deforme Y se fue Raimundo a donde dijeron que estaba muy deforme Y se fue Raimundo a donde dijeron que estaba muy deforme Y se fue Raimundo a donde dijeron que estaba muy deforme Y se fue Raimundo a donde dijeron que estaba muy informs Encuentro un poco rara Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me ama Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me ama Me huyes cuando yo intento Darte un beso como siempre Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo Con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Que un día dijiste tenerme Has cambiado un 100% Y tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna No de ellas hay Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me afigura Se me afigura Que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes Yo te los quito Soy hombrecito Y niña lo puedes creer De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte Porque no puedo dejarte de querer Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere Que si Dios quiere No más tuyo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos juntos Allá en el cielo Bajo ese trono De aquel inmenso Dios De aquel inmenso Dios Odio Jumbo 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 AudioJungle 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 AudioJungle